Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, ya está disponible el evento de Doctor Curse El mismo evento de Halloween que hace 2-3 años Y en fin, estas son las cosas que tenemos, vale Las reglas, vamos directamente al juego Porque han metido un par de cambios en el juego, vale Al menos en el evento El cambio que han metido es que ahora los atacantes Es que están haciendo un par de partidas para ver los nuevos cambios y tal Y bueno, he descubierto que los atacantes ahora no pueden ser repetidos Es decir, no puede haber 3 pulses o 3 jackales o 3 lions Son uno de cada Y han metido tanto a Nock como a Dokkaevin Ataque Vale, lo que hace Nock es que tiene la misma habilidad que los defensores De correr un poco más Y hacerse invisible De hecho, vamos a utilizarla para que la veamos y tal Y lo dicho, no podemos coger, vale En el momento que alguien utilice un operador O coge uno de los atacantes No se puede coger, se bloquea, vale Cosa que en eventos anteriores esto no era así, vale Vamos a estar jugando al menos unas cuantas partidas Así para pireito y tal Aunque creo que está bastante desbalanceado Y que los defensores creo que ganan más porcentaje de veces que los atacantes La verdad O sea, si ambos se ponen en igual de tryhard y tal Creo que los defensores tienen mucho más ventaja Porque es que son un montón de defensores Hay muchísimas trampas y de todo, tío Una maldita locura Pero bueno, lo he dicho Aparecemos donde siempre Aquí en este pequeño spawn Vale Y es un minuto y algo No, no he llegado a dos minutos me parece, ¿no? O sí Creo que no ¡Vamos! A darle cañita ¡Uh! Vale, 15 segundos para empezar Tenemos aquí a todos Ahí tenemos a la cañita Estamos jugando en suscriptores, vale ¡Hola, chaval! Se llama El Soprabolsa Que me gusta mucho el nombre ¡Hola, amigos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Nevis Titania! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos, Leo! ¡Sí! ¡Upa, upa, upa! Vale, mi habilidad como tal es infinita ¿Vale? Como veis corro bastante más que el resto ¿Vale? Y además, lo he dicho Soy invisible Pero igualmente creo que no es demasiado útil Esto Vamos con lag, ¿eh? Mira que voy con 33 de mí ¡Ah, perdón! ¡Venga esto! Lo bueno es que así puedo Esos, esos que están aquí Venga, bien chulao Vale Igual sí que es más útil de lo que pensaba Porque también hay que voy más rápido y tal ¿Ves? ¿No me ven? Soy la muerte en la noche Eso me ha asustado, tío Pues Está en la caña, ¿eh? Ah, no, que están aquí Mierda, las trampas, tío Vamos a romper esto, pa' luego Vale, lo bueno es que encima tengo todo esto infinito, tío Este poli no me ha visto, ¿sabes? Claro, a ver, este más he hecho lo yo creo en la hoja, ¿eh? Un poquito Las trampas de Cap'kan he visto antes algunas, ¿no? Y encima si lo tengo todo activo, pues ya me dirás Que mire cómo viene rápido, ¿eh? ¡Vale! ¿Es que? ¿Sabes qué le ha pasado? Que estaban invisibles Eso es muy bueno, ¿eh? Estaban invisibles yo Ha intentado huir Y no podía correr porque estaba delante, tío Uff Este, dónde está Fíjate También te digo, esto es bueno Uff, claro Es bueno para ir a cazar a todo el mundo Ir corriendo por el mapa y tal En el momento que ya sabes dónde está O sea, en el momento que tú no sabes dónde están Te quedas muy, muy, muy bien, tío Me gusta Vamos a ir con nomás, ¿vale? Un personaje, en este caso, anti Bueno, aquí estoy viendo todos los operadores que hay en defensa Hay muchísimos Operadores anti O, en este caso, anti Anticogimiento No te van a coger, ¿vale? De ninguna manera Ni en el sentido español Ni en el sentido latinoamericano Por eso espero, ¿verdad? En este caso tenemos las nomás Son como Gran impacto de De nomás y listo Eso sí, lo que voy a hacer es Vamos a hacer aquí nuestro Vamos a abrir esta puesta Esta puesta Si ahora me insularos con un piano Al menos no Bueno Abrimos esta puesta y la otra Tenemos poquito tiempo en defensa Para ganar O sea, para ganar Para defender y hacer cosas Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select, que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Y aquí lo que puedo es llegar de un sitio a otro Mi táctica es esta Y además como tengo Vale, aquí te pregunto Lo malo que hago es que el tío no se escucha, ¿no? O sea, si viene en hoja a to pastilla Vale Y además como estoy tan oscuro aquí Igual, se escucha un montón de verdad ¡Ah! ¡Mierda, la liao, tío, la liao! Voy a liar mucho O sea, que voy a venir para atrás Va muy leao Sí, sí, yo también estoy igual ¡Bum, vale! Muy despacito, despacito Me ha visto Mira, la liao Corre, puerco ¡Bum, bum, 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 bum! Tía, que no vea como se escucha la puta de Kevin, tío Estoy muerto, eh Vale, tengo una vez más la G No puedo saltar, eh ¡No! ¡Ay, lo mal que me parió, tío! Lo mal que me parió Madre mía, tío Yo pensaba, tío Son unos botardos, eh Me voy a tirar para adelante ¿Qué va? Tío, qué va, hombre Qué va Vale, de momento en patito Vamos a ir con zancadores Que me gusta, me gusta Pero, claro Mmm Ah, hostia, es verdad Ahora dicen Frost está súper nerfiada Ahora se pueden revivir, ¿cierto? Sí, sí Yo intenté matar a una con Frost Y se me recompricó Claro Igual que Lesion Con Lesion igual Las trampas se ven Ahora, adelante lo guapo de Lesion O las trampas de Lesion Que no se veían Se hacían invisibles Y aquí, pues, está guapo Aquí Y una mierda Toma Rompamos esto Le he dicho Que al final El truquito para usar a Noca Aquí es literalmente Irse al final del mapa Al principio ¿Vale? Porque ellos lo que hacen Es intentar esconderse De los Los atacantes Entonces te vas Al sitio más lejano Y como esto es infinito A correr como todo Muchas gracias Muy divertido Grande, mi chaval Ya estamos aquí Vamos a marcar esto Claro Es lo que pasa con Tío, ¿cómo estás dejando? ¿Se ha capado o no se ha capado? Ahí te la pillo Falta otro, ¿verdad? Hostia Esto es bueno Pero lo malo es esto, tío O sea, si te puedes revivir Qué sentido tiene Ah, es que ya he sido muy nerfiada Por eso Sí, sí, sí Ah, bueno Tienes este de buff Pero bueno ¿Dónde está? Está por aquí Déjame pasar ahí de dentro Se ha ido Madre mía, vaya buca que ¡Au, au! ¡Vaya buca, cote! ¡Vaya buca, cote! ¡Piu, piu, piu! Pues fíjate No sé yo cómo está ahora Lo he dicho a principio Digo, pensaba que tenía más Ventajas de defensores Pero es que al final Han sido muy nerfiados todos Y de hecho Oryx está también muy nerfiado Lo han dicho Pero no sé de qué manera Lo han hecho Vale Voy a meter Capcom Capcom, full Capcom Vale, ¿dónde está Oryx? No, si no hay Oryx, ¿no? Ellos dijeron que Oryx Estaba nerfiado aquí En el modo este Ah, Oryx en ataque ¿Y de qué manera Han nerfiado a Oryx? No lo sé Ah, claro, claro ¿Y qué le han hecho a Oryx? En ataque Porque decían que le habían cambiado Vale, tengo que ir Bueno, es que no llego Tengo que ir a trenes Voy a hacer la misma estrategia Tú Vale, sé que aquí Iba a meter uno Porque va a hacer exactamente Lo mismo que yo Y se va a comer Todos los morros Todos los morros Es que no sé ahora mismo Tampoco que vida tiene ¿Sabes? Pues si no está aquí Las quito Que viene por aquí Tienes Mira, no puedo hacer esto Para Me cago, mi padre Se comienza Corre ¡Ay, no! Esquívale Le esquíba A la primera A la lórix Es lo único que hace allí Tío Es que los defensores Como tal A ver, ahí se muere Ah, puede saltar Ah, hostia Entonces ya lo tiene hecho Vale, vale Sí, sí, sí A ver, también tenéis Un pin de casi 300 Es normal El pin siempre Sí, sí, sí Qué raro Vale, esto que es Ataque Pillamos a Ori A ver qué han hecho Se supone que está nerfeado Pero no sé de qué manera, tío Aunque te digo Creo que el mejor es Snoke No, pasa Paso Con una enoja Nos ponemos delante De una puerta Nos hacemos invisibles Hacemos como que Cucu De repente ¡Ah! Una cosa me pareció muy guay Es que hayan bloqueado De que solo puede haber Uno por equipo Es que antes te digo Antes era bastante absurdo Que hubiera Tres jackals Dos pulses Un lío O no qué sé O sea, bueno Tres y dos, ¿sabes? O cuatro jackales Es como Joder, pues vaya O cuatro pulses O cuatro líos Vaya, puta locura, ¿sabes? Y para esto Te dan bastantes puntos De los desafíos Así que eso está Muy bien Claro, de desafío No, de fama Esto no lo he arreglado Antes en el 1 ya podía salir Esto no lo he arreglado Vamos directamente a la derecha Pero va lag, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Que de vez en cuando Como que hace ese parón Vamos a ir siguiendo por el sonido Y ya ese, por favor Joder, en cuanto al trapo me he comido, tío Me he comido bastante Bueno, más todavía Vale, fuera No, de manera No estoy viendo nada Ni escuchando nada Pero bueno Ahí hay uno Vete, vete 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 Toma Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Gracias, amigo Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Tmapas stranger y y y y vale apurín Corro mucho, tío Corro muchísimo, tío ¡Hoy va! Es que pobrecito Es que corro mucho, tío Corro mucho ¡Vaya barbaridad! Rostro Champion en el evento, gente Yo lo veo, ¿eh? ¡Hola, amigo! Está guti No, yo pensaba que era el contrario, tío Porque he estado haciendo antes unas pruebas y tal Estaba jugando un poquito, como veis, también y tal Y yo pensaba que los defensores tenían mucho más ventaja Por el hecho de que... Por verdad, no hacía eso ¡Joder! 500 puntos por partida ¿Cuánto dura cada partida? O sea, 500 puntos Vaya pedazo de fara, me voy a pegar tú Y encima de esto igual ¡Mama! ¡Bú! Pues sí, sí, comenzar el matchmaking De hecho, voy a meter hasta el multiplicador de... De esto, de este Por cierto, igual esta noche Me pongo... ¿Está bien? Sí Igual esta noche me meto Por... No sé, quedamos, si queréis, por Discord o lo que sea Para todo el mundo, ¿vale? Y nos ponemos a farmear, ¿eh? O sea, en plan, no hablando Pero, oye, digo por Discord, por general O creo un nuevo canal por Discord Diciendo, oye, voy a estar farmeando para el evento ¿Quién se viene? ¿Sabes? No hablamos ni nada Yo voy a estar con una película o algo de fondo Y así te digo Es que voy a farmear el pase Y voy a farmear un montonazo de fama Y voy a farmear de todo, vaya Voy a farmear de todo De todo Así que esta noche, lo he dicho Al igual que en su momento hacía... Días, ¿vale? En plan, oye, esta noche me voy a poner a farmear en caja terrorista ¿Quién se viene conmigo para tal, ¿sabes? Pues eso Vale, Aruni... Aruni... Bueno, Aruni no es mala Tiene que comérsela sí o sí ¿Verdad? 100% Bueno, tiene que comérselo 100% A no ser... No, no tiene nada lanzable, ¿no? A los atacantes No, tiene que comérselo 100% Vale, voy a ponerlo Voy a ponerlo Voy a poner una Aruni en una puerta He dicho, voy a ponerlo Pero no sabéis que voy a ponerlo justamente arriba O donde estemos, ¿sabes? En la zona del baño es bastante buena ¡Este el Toño! ¡Este el Toño! Antiguamente las gárgolas estas vomitaban Ahora también lo vomitan Vale, estoy perfecto Estoy cerca No, no estoy cerca De hecho, es la contraria Vale, voy a poner esta aquí Y se cierra por aquí como un titán ¡Ahí te quedas, chaval! ¡Entrenle, puercos! Eso... Ah, es que claro, también No sé qué vida hacer, quitar ¡Holi! ¡Ahí te quedas, chaval! Tengo muchas trampas, ¿no? Muchas mierdas ¡Aquí me quedo! ¡Que vienen! Está suco de huevo, ¿sabes? Ya se la he puesto, Flor Vale, Flor va a huir No me hace ningún solo tipo de huevo ¡Mierda! Ya, Dios Que ya me contarás Ya ¿Cuánto vida le he quitado, tío? Es que no te reinta nada Nada, eh, tío O sea, que se comen la trampa Pues ya veis tú Y se comen la trampa O sea, no vale para nada Es que lo mejor es esto 100% Ahí, pero esto no, tío O sea, no Cabrón, un raíz ¿Cómo haces eso? Todo en la cara O sea, le tira la bomba En la dirección en la que va a huir Cabrón, ¿qué se te va a dar? Está buena ¡Huye! 20 segundos Vale En la calle puede estar 7 segundos Que va, que va, que va Tiene más Tiene uno más Ah, pero eso lo tiene De la esto A ver, como consejo Yo tiraría lo de la grizo Todo el rato O sea, para qué te sirves En la mano, tío ¿Sabes? Eso no te vale para nada O sea, no es como una Nomad que te puede salvar la vida No, la tiráis y ya está No sé Ok, amigo Ok, ok, ok Venga, nos toca a nosotros Vale, haré uno y una mierda Frost Una castaña Zancador Lo siento mucho Soy Main Knock Desde la beta Los sobres cuestan Creo que son 12.000 De fama Creo, eh Y con el Pase de batalla Te cuesta Pase de batalla Pase de paz Sí Te cuesta 11.000 y algo, eh 11.200 creo que te cuesta, tío Creo, eh No te estoy seguro Pero diría que sí 12.500 Vale, vale Perfecto Perfecto Este ya no te echan nada, ¿verdad? Antes te vomitaban ¿Por qué le han quitado estas cosas? Para que el juego vaya mejor Si va siempre peor Digo que siempre Es que te digo Antes tenía muchísimos maldades esto, eh Pero mucho más, tío Le ves a ver cómo se frena el personaje Totalmente recto, ¿vale? Ahí se ha frenado Se ha vuelto a frenar Se ha vuelto a frenar Se ha vuelto a frenar No tiene sentido, tío Hay que apostar Hola Pero cuánta vida me ha quitado la gridlock Qué bárbaro ¿O quién me ha quitado tanta vida? Si ahí ya estaba muerto A ver, si va a ser ahora Se ha muerto, espera A ver, si va a ser ahora Me ha chetado la gridlock ¿Sabes? Madre mía Voy a coger la hora Qué barbaridad, ¿no? Pero, ¿pero cuál va tan lento? Ah, porque está herido Espérate, que se me ha trampa Tío, está ciego Está ciego, tío Coño Qué barbaridad Lo tiene ahí Pero, ¿pero para qué hace eso, hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, eh! Quédate en la puerta, que se muere Buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está contigo, Raiden Toma, la tampa Detrás, detrás, detrás A ver, que tenía un poco de hilo, eh Derecha Vale Quédate en la puerta, quédate en la puerta ¿Pero quédate en la puerta, Manolo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me está dando una increíble oscura, eh Vedlo, eh Quédate en la puerta Menos mal Madre mía Que me estaba dando una embolia, eh ¡Ay, Dios mío! Décile Asael, tienes el fuego a 60 Creo que lo tienes a 60 Es una locura El campo visual, lo tienes a 60 O sea, es que no es normal Que no hubiera No hubiera ciertas cosas Digo, eso es Por cojones Porque no, no, no lo ves Si no lo ves Porque tiene el campo visual Reducido a altamente Un Kiko Esto, vale Mira esto Esto Campo visual Lo tiene directamente así Se ve un cojón de pato Madre mía Que, que, uf Que tierra me estaba dando, eh Qué barbaridad Perdón, me han quitado Sí, me han quitado el El foguito por la cara, tú ¿Por qué? O sea, cuando empecé directo lo tenía Yo ya no lo tengo Y no me sé de la partida ni nada Coño, lo tira mal Ah, que se me va recargando Ah, bueno, que tengo otra Ah, que tengo otras dos más Y se me va recargando Ah, vale Ah, vale Que solamente tiene Como este pequeño Vale, vale Este pequeño radio Ahí viene Uno menos Se come las trampas Uno más se cae la trampa, eh Ahí viene Uno trampa Uno muerto, vale Tarda mucho recargarse, eh Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Tarda mucho en recargarse Se ha muerto Es que ¿Cuánto tarda en recargarse aquí los tíos? Hola Vale, se ha pinchado por aquí Solo Bueno, a ver Se ha pinchado una vez No sé cuánto es eso, eh Vale, se ha pinchado una vez Le quita bastante vida, eh Vale, vamos a ver A Flyren A Flyren Por la cara, ¿sabes? He hecho una mezcla entre Flor y Raiden ¿A Flor o Raiden? Raiden tiene todo O sea, sí Raiden tiene todo Y Flor tiene absolutamente todo Te he visto Uno impulso Uno impulso, eh Así cogito Hola Y vuelvo a huir en el mismo sitio Al que lo tira Es que Raiden, tío Tiene unos cojones de mono, eh Sí, sí Asile, pues cámbelo, cámbelo Lo he dicho Lo ha hecho Dos veces seguidas Se ha hecho Raiden Vale, bien Tiene Sí, tiene todo, de hecho Vale, en principio es de Flor Bueno, a ver Es complicado porque está Está la Knock, tío Está la Knock Tiene de frente Vale, perfecto Asile Perfectísimo Dos veces Tiene lo mismo Tira La gran impacto En la dirección En la que se va a ir ¿Qué es lo que ocurre? Se la pega al otro Sale volando Justo cuando se levanta Está pasando para el lado Joder, es como Ay, dos veces seguidas Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos con este O queréis que vayamos con otro Embustero Vamos con un lion Vamos con un jackal Vamos con un jackal De hecho con un jackal no hace falta Ni que traqueemos ¿No? Con que veamos O ponemos las Las huellas en el suelo No lo sé La verdad Yo la tiro para el sol después Da igual Pero si la tiras en la dirección En la que No sé Tal vez no me pongas excusitas No me pongas excusas Literalmente Tira de detrás suya Para que Se venga Hacia ti Y tú como vas a ir En la misma dirección Que está él Pues Os cruzáis Eso no es el pino Vengas ahora con la No, es que Me he cortado el pelo Por la cara ¿Sabes? Ah, no No es como jackal Que veo las huellas No, no No es como jackal Ah, sí, sí Como jackal ¿Qué coño? Están en puerta, eh Sí, sí, sí Vamos a casarlo Ahora tengo aquí encerrado Al menos un par, ¿vale? Está abriendo por todos lados Me da que lo he puto parido, tío A ver, sí se mueren afuera Ahí, se cae ya Bueno, bueno Buen ahí, mis chavales Buen ahí, buen ahí, buen ahí A ver, al final jackal Creo que tiene mucha ventaja, ¿no? Por el hecho de que ve Todas las huellas todo el rato Luego, con cuentas Trampas de Capcom Matas a una persona Que no lo sé ¿Cuánto tenemos de vida Los atacantes? Que curioso A ver cuánto me dan de esto, tú 500 Aquí Aquí me dan mucho, eh Joder, que me dan Madre mía Con dos Con dos Lo dudo, eh A ver 1500 Ah, pero porque he hecho desafíos Vale, vale Igualmente He hecho unos 700-800 puntos Pues está muy bien, eh, gente Comenzar matchmaking Comenzamos Vale, ha dicho Vale, hay operadores Que tienen 150 Y otros 300 Vale, vale, vale Vale, los que tienen 150 Los matas con 3 igualmente O sea, tienes que poner 3 para matar al más débil 3 para matar al más débil Tú Claro, claro Dice, yo puse 4 Y no maté al que entró No sé quién fue igual Tal vez sea orix Ya Es que claro Para matar al más débil Tienes que poner 3 Al más débil Y al que más tiene Tienes que ponerle 5 Tienes que A ver Si tiene 60, ¿no? Sí Si tiene 60 Perdón Si quita 60 de vida Cada Capcom Efectivamente Eh, no me gusta A ver Ya acaba Sí, está bien Vamos a probar otro Venga, vamos a poner Angustero Joder, pero tenéis que poner Las 5 trampas en una O hacer con una misma persona O sea, como las 5 Es complicado, tío Lo que hemos hecho antes De eso en principal La Griglock y tal Nos hemos quitado ¿A cuántos? A 3 o 4 Ahí, ¿sabes? Está de puta madre Va a ser que pensaba Que la Griglock Era como en el juego Normal Que expandía mucho Pero solo expandía 3 o 4 Está bien, igualmente Está bien, está bien Igualmente me parece De las más chiquillas Griglock, ¿eh? Imagina porque Impide mucho movimiento Exacto Con Thor y Frost Sí, son los mejores combos Frost y Thor Porque si cae alguien A trampa de Frost Y acto seguido Muere con Thor Pero claro Yo necesito a dos operadores Para matar a uno ¿Sabes? Es una bestialidad También, tío Yo tengo solamente 3 llamadas De hecho antes Había muchísimas más cosas Muchos más detalles Tío, han quitado La gran mayoría Pero cargamos 3 Sí, eso sí En caso de que os carguéis Claro, en caso de que Todos caigan ahí Hay que echarle Hay que echarle Hay que echarle Hay que echarle Hay que ir aquí Vamos a hacer una llamita Llamando No hay nadie abajo No hay nadie abajo Aquí no parece haber nadie Tanto allí Tanto allí Llamemos Me quedan 3 Un minutito Llamando Vale Vale, no tiene la mierda Vale Y, chaval Vi, vi, vi Vale Voy a aguantar Mi llamada Ay, me mato Está en preci Llamo Ay, hola Está aquí gente Que me mato Que Me mato Y yo que iba a ser buena gente Ay, Dios mío De igual de ojo escapar Chaval Voy a partir Y voy a ser buena gente De repente Y de repente Me sale Que pudo kunai ese Y yo así Y yo me digo ¡Bua! ¡Santungueo! Vale Vamos a ir con Una frost Vale, pillo una frost Va Hacemos el combito Con un zon Dice Orixx tiene 300 Y los demás Un 150 Vale, vale, vale Es lo único que tiene 300 de vida Y bárbaro, eh A mí pues se suponía Que Orixx tenía Que le he nelfeado Pero no Le han mejorado, ¿no? ¡Woo! ¡Woo! ¡A escaleras! ¡A escaleras! ¿Y el zon? ¿Dónde hemos zon? Sí ¡Zon! ¡A escaleras! ¡Mendrugo! A ver que te mareo Tira ahí una, por fin ¿A dónde puedo ya dar otro zon? Todo el tiempo que he perdido Válgame el señor Toma ley Grande ley No va No va a comérsela a nadie A no ser que A ver si puedes hacer esa puerta ¿Vale, Raiden? Sabo Vale, ya podemos Escapar de una para otra ¿Cómo? Viene uno para aquí Vale, ojito No te muevas Quédate que tomas por mí Ah, pues te está viendo Ojito Un ratolaje, ¿eh? No sé por qué ha pegado esos tirones, tío Vale, quedan dos Es que no sé por qué ha pegado esos tirones, ¿eh? Es un poco anticlimático, la verdad Ha muerto Ha muerto, sí Me ha pegado con la mierda Dime que te comes Bien, gracias ¿Se va a comer? Ahí se la tiene Qué pena Claro, es la desventaja Voy a matar a flores ¡Ay, ay, ay! ¡Si me he visto! ¡Corre! ¡Huid! ¡Si queréis vivir! La lia Joder, ni lo he visto, tío Qué pena Pensaba que me estaba detrás mía, tío Pero iba todo lento Me cago con 10 Si iba a hacer la tiquiñule Le voy a saltar Y de repente veo que no soy Ni las he creado todavía, tú ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué penita! Demasiados meses llevan con esos tirones Creo que es por el anti-cheat No lo sé, la verdad No lo sé, ¿eh? Venga, pillamos a... Este, que está bastante tocho Joder, yo solo sé Que solo me ha pasado aquí En este evento Porque estoy jugando de normal Rankings y tal No me pasa en ningún momento Lo de correr Que me peguen esos tirones O sea, no son tirones Literalmente es que tu personaje Se para mientras corres Y se puede ver más... Bueno, mucho mejor Se puede ver con este personaje Con Knock Porque vas corriendo en línea recta Y vas viendo cómo se va parando Como... ¡Bum, bum! Me matan desde muy lejos Raiden el pilón ¡Tú no eres una vaca! ¡A la vaca de Raiden! ¡Abro! Mira, vas a ver cómo estoy directamente corriendo el resto Se va parando Para la derecha Ahí se para Ahí se ha vuelto a parar Ahí se ha vuelto a parar Se para mucho, ahí se ha vuelto a parar Se para muchísimo, tío He escuchado algo Pero pensé que se había ido por aquí Tiene haberla allí, ¿verdad? Sí Vale Venga, vamos a meter otra cosa, venga Otra más, venga Alguna más Aquí Joder, macho ¿Cuántas trampas, tío? No, nada, tío ¿Cuántas trampas me he comido, loco? Me voy a poner primero Nada más que he de comerme trampa Está conmigo ¡Qué oído tengo, eh! Tengo un oído Un oído Tengo un oído salvaje Tremebundístico ¡Cágamelo! Dice, gente Me acabo de comprar 19 packs del evento Y me las ha convertido en R6 Créditos En lugar de darme los sobres Bienvenido ¿Está bug? Sí, está bug De hecho, lo que estoy recomendando actualmente Es, literalmente Que la gente se... Se compre todos los sobres del evento Pero con la fama ¿Para qué? Para que la fama te la conviertan en Créditos R6 Porque te van a dar 300 Créditos R6 Por cada alfa pack como tal O por cada pack del evento Y si te los compras luego con el pase de batalla Te ahorras 30 créditos Porque te compras... Uno y te cuesta 270 ¿Sabes? Te ahorras 30 créditos Así poquita poco Pues ahí lo tienes, crack De nada, eh Para más me lo consejos Aquí estoy Vale Creo que no hay dañe... No, no hay dañe liado A ver, aquí hay como... Como se expande ¿Cuánto se ha expandido? A ver si expande hasta... Hasta pillar una habitación Vale Antes se me ha pillado 5 Perdón, 3 3, 1, 4 Estoy sudando ¿Cómo esa bomba? Hostia, vale Estoy con el pudo lío La llamada Hola Vale, estamos Estamos mucho 4 para 3 Bueno, amigos Vamos, macho Joder Puto lagazo, loco Voy a matar a Raiden Voy a matar a Raiden Me cago en 10 Iba justo a esconderme aquí, tío Nada, pues eso de que es Herald Jek Había enderfeado a Oryx Mi puta madre Ni para eso Es mentira Además que lo... Ah, me lo leí Lo leímos juntos Vaya Para el vídeo en YouTube Si está más fuerte que nunca Tiene más vida Tiene cada vez más los empujones Es una tontería Es muy mal Tenemos que hacerlo O sea, tenemos que hacerlo Para que perdamos Tres para dos En 15 segundos Tómalo que están muy juntos Asael y Flor Si se meten juntos Pues ya miras tú Ha abierto abajo a Flor Bien, chaval Bien Buena partida, amigos Buena partida La noche es tuya Grande Raiden Yo creo que, amigos Me ha gustado, eh Me ha gustado Bastante entretenido Ha estado bien chidote Vamos a ver por última vez Mira que guapa la careta Vamos a ver por última vez Los puntitos 500 puntos Es que 500 puntos por partida Es que dura 10 minutos la partida Está muy bien, eh Y además te digo No tienes ni que jugar No es como una partida normal Que tienes que estar atento No, aquí puedes farmear De chido Está muy bien Ya me das esta fapack Y te coronas Pero no Me ha ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo